Hola de nuevo, quería hacer pues un directo y estaba probando unos nuevos programas y cosas y quería hacer un directo para ir contándoos un poco pues lo que estoy trabajando de dibujo para que caben los exámenes de japonés y bueno me he propuesto un reto un poco ambicioso que es hacer pues como mi primer cómic, evidentemente no cómic cómic me voy a atrever con esto de las tiras cómicas del puro estilo, nunca se como se llaman es muy míticos japonés que son cuatro viñetas en vertical y en las cuatro viñetas hay un nudo osea una presentación, un nudo y un desenlace entonces ya tengo la primera idea de como va a ser y no sé dónde lo tengo ahora pero bueno hice unos bocetos en papel y estoy ya pues un poco mirando como colo garto y como hacer todo esto estoy usando el clip studio paint como siempre básicamente y bueno inciso espero que se oiga bien con este micro porque no he enchufado el otro porque pensé que iba a hacer un directo y al final no y bueno entonces estoy con la tableta gráfica de la pantalla no la veis porque estáis viéndome ahora con la cámara del ordenador entonces estoy con el ordenador por un lado y la tableta por otro de todas formas lo que estáis viendo ahí del programa es lo que estoy haciendo yo con la tableta entonces lo voy a poner un poco de zoom para afuera esta sería la primera página esta sería la primera página en este cuadrado aquí donde estoy señalando sería el título que bueno los títulos y todo esto lo voy a dejar un poco para más adelante porque bueno lo de poner palabras y tal no se me da bien hasta que luego cuando acabe todo esto pues ya le pondré el título y la verdad he puesto páginas por poner porque en realidad no se cuantas historietas al final haré pero he puesto esto de momento luego ya tendré que hacer la portada y bueno las contraportadas y todas estas cosas la idea es hacer un fondito aquí esto de aquí se supone que es el escenario y bueno estoy ahora trabajando bueno esto son unas montañicas y tal y cual entonces espero que sea un escenario aire libre porque si no la historia no tiene sentido va a deber que me estoy quedando la base de tanto de hablar vale mejor entonces la idea es estoy haciendo aquí los señores que son el público y la historia bueno toda esta historia de estas cuatro viñetas va a ir sobre bueno una historia que me he inventado evidentemente esto no está basado en hechos reales aunque los músicos si que existen en la vida real entonces voy a poner aquí los músicos más o menos a ver como pueda porque son seis y meterlos en un escenario tan pequeño una viñeta va a ser complicado pero confío que con el dibujo digital como puedo hacer zoom y tal pues consiga meterlos más o menos a lo mejor pondré un par que se vean así medio de lado no se y y bueno entonces me quedaría pues al principio hice elipses para hacer las cabezas de los señores yo estoy como modificando un poco peinados y tal para tener un poco de variedad porque si no todos serían señores calvos y no me gusta entonces estoy como ahí como partiendo de la base y dándole más más chicha desde aquí estoy experimentando con peinados por ejemplo el último que hice es este que lo hice justo antes de grabar y no sé si me convence este peinado que en general se usa hoy en día pero bueno estoy en ello la verdad sabéis que yo estoy muy experimentando con este programa y de todas formas si hago vídeos de estos o directos o lo que sea me podéis preguntar yo si os puedo ayudar en algo con este programa pues os lo ayudo lo que pasa es que también es decir que este programa es demasiado vasto tiene demasiadas herramientas de dios y encima lo actualizan bastante seguido y cada vez ponen más cosas y es una locura o sea por ejemplo la última actualización así gorda la locura fue que tú haces cuatro manchas de color le das un hay unas opciones en edición boom va te lo ha pintado y te quedas o sea loquísimo tiene unas movidas increíbles yo lo he visto que ya anunció la próxima actualización que va a ser unos días o sea en cuatro días cuatro días actualiza y va a tener rollo de que tú haces una foto la pones aquí y te saca la pose o sea ya me pareció un flipe tener maniquís por así decirlo que puedes mover en 3D y ya tienes ahí un figurín o sea un figurino es que yo nunca fui a clase de esto mmm como los maniquís de dibujo pues esto es ahí como figurines maniquís lo puedes mover como quieras a mi me parece súper complicado pero bueno un día me pondré y ahora que puedes subir una foto y de la foto te saca el no sé si te saca el muñequito la pose o qué me parece la repera además vamos a meter nuevos pinceles que yo quería esos pinceles a ver si funcionan bien confío pinceles de acuarela y tempa pero también os lo voy a enseñar aquí eh de color eh solo hay estos que no me gusta ninguno y por eso nunca consigo un efecto así que me guste porque a mi me gusta el efecto por ejemplo o acuarela o efecto mmm como los copy y no los encuentro porque entre todos estos no consigo un un pincel que me guste como se mezclen dos dos tonos entonces no y luego en estos no he eh usado mucho que son bueno eh según estos óleo veremos y luego tengo pues cosas que me ha bajado como yerbita las piedras y tal y cual y luego tengo eh de tinta pues estas creo que uso una vez alguna alguna de estas de tinta y no se que había hecho no me acuerdo para que dibujo lo había hecho no se si es del cerdo o sea del jabalí del año nuevo japonés que no me acuerdo parece que lo use para algo y poco pero poco para un detalle eh bueno estoy ahora con los señores estos del público y básicamente están de espaldas y la idea es darle algunos pues a un peinadito para que no sean todos iguales a ver que si que habrá señores con la cabeza redonda pero un poco chicha entonces luego cuando tenga esta capa osea me queda ahora acabar los los dibujos osea los peinados esta capa la copiaré en todos ya va a ser la misma porque esto va a ser super base y luego voy a hacer como una capa seguramente para cada componente del equipo si del grupo y las copiaré pero a partir de esas copiadas la haré como los a partir de osea el somo base pues haré los movimientos de las pequeñas modificaciones que serán los movimientos que haya entre viñetas porque creo que así me va a ser más fácil y trabajo más rápido y y bueno vamos a aprovechar que es digital y se puede hacer capas y copiar y pegar de un lado a una viñeta y de otra vamos a aprovecharlo porque si no estaré trabajando en digital pero con al modo tradicional es tontería entonces pues es muy fácil si os interesa como trabajo yo tienes que pinchar en la viñeta y te sale como estas esto está viendo si digamos que cada viñeta esta sale aquí en la en la ventanita de capas y haces capas y las metes dentro de la viñeta para que te salga en la viñeta y lo que te sale en azul es que no puedes pintar ahí aunque te salgas no te pinta y como siempre estoy trabajando en vectores yo le doy a la plumilla y estoy trabajando en vectores y estoy usando a veces la la herramienta elipse elipse no eclipse si ahora dije bien ahora dije bien la herramienta elipse la herramienta línea recta bueno pues como un poquito así y y nada voy directamente o sea esto me lo he hecho así a pelo eh directamente sin sin hacer un bocetillo azul ni nada porque no sé como que he hecho las formas geométricas en negro primero y luego lo estoy modificando pero bueno eso es lo que estoy haciendo y con la plumilla pues ya está y luego ya al final de todo cuando tenga todo cambiar los grosores para hacer más grueso el público y grueso intermedio el escenario y luego el fondo como con líneas más finas para intentar darle un poco de profundidad y eso yo creo que aunque es un dibujo aquí bastante simple los monigotes en principio los el diseño que tengo de los personajes de los del grupo es estilo un poco así rollo gran aventuras que es un poco alejado del estilo que suelo dibujar pero yo creo que para este tipo de cómic eh viene bien porque es un cómic corto siempre son historias de cuatro viñetas es cómico y un dibujo eh de mi estilo normal creo que no le pega al género por así decirlo entonces yo creo que que bueno haber perdido bueno perdido no perdido pero haber invertido un poco de tiempo en el diseño de personajes que por cierto me queda antes por diseñar pues me ha servido para ir buscando pues el estilo que más o menos quería darle a este cómic eh seguramente esta primera tira no me va a salir bien porque va a ser la primera de todas va a ser muy experimental pero bueno iré pensando nuevas historias haré más eh hasta ver hasta cuantas páginas llego y a lo mejor cuando llegue la última eh del trabajo de haber mmm hecho varias a lo mejor mi diseño acaba cambiando y reedito la la primera tira para que se vea como un poco homogéneo el dibujo ya veré eh de todas formas no creo que tengo mucho problema al estar trabajando en digital porque siempre se puede hacer capas eso copiar pegar fácil y como yo soy una persona que hace muchas capas no tenga problemas mmm ya te os digo voy a hacer una capa por ser personaje aunque tenga 20.000 capas al final eh me acaba funcionando porque si tengo que cambiar una cosa concreta no me cargo todo porque están diferentes capas y a mi es lo que me funciona yo sinceramente recomiendo hacer muchas capas pero yo sé que hay gente que no le gusta y no querrá yo os lo recomiendo porque a mi me es útil porque yo la cago muchas veces y siempre tenerlo todo separado por capas eh que te asegura de alguna forma eh no destrozar todo lo que esté bien así que en mi opinión a mi me cunde que cada uno haga lo que opine y considere oportuno vamos a ver aquí hay demasiadas cabezas redondas eh este le voy a quitar esta línea aquí y va a ser pelo largo por ejemplo bueno no sé por qué quité esto o no tengo acceso directo a un botón ves dos pelo largo y vamos a ver que hacemos por aquí uff aquí dos redondos no me gusta que este también sea redondo creo que también voy a hacer pelo largo así que me salen como todos pelos lisos y no me gusta vamos a hacerlo eh así un poco de bollos como si ya tuviera un poco rizo ahora borramos lo que sobra esto sobra esto sobra esto esto y ah no me he pasado y ya vamos a conectar los estos estos que ¿sabes lo malo de esto? que no me está diciendo eh me he retirado no me he retirado nada no me está diciendo cuantos minutos llevo de de grabación y así no controlo he escuchado un vídeo y me ha acojonado un poco estoy sola en casa y no controlo cuanto tiempo llevo la banda y luego a lo mejor hago vídeos super largos y tampoco quería porque ahora mismo eh realmente no estoy transmitiendo porque estoy subiendo un vídeo y por eso me va como el culete internet entonces por eso no es directo es y hacer directo es cuando estoy subiendo vídeos en youtube porque va a petar youtube y el vídeo que estoy subiendo como es un haul y es el haul del todo lo que llevo de año osea dos meses pues es larguito es larguito y y veis como está por fuera el vector pero no te sale porque solo rellena la viñeta esto está guay pero por otro lado si quieres hacer viñetas a sangre eh habré que mirarlo porque tengo un vídeo con más sinceramente ehm vamos a ver quiero quitar esta cosa aquí que me parece horrible vamos a ver si quitando ehm ay no un poco mejor así vale yo que os voy a hacer mejor me he hecho con un poco esos dos pelos así este trozo lo he hecho súper putre este de aquí pero vamos a dejarlo ahora esto dejamos aquí este a ver no un poquito así este lo borramos uff no se que ahora se lo veo peor es que esto aquí con tantos puntos no me gusta así mejor y bueno yo se trabajo en digital y lo hago con vector porque luego se puede coger los nodos y lo vas cambiando a la gente le parece que después del tiempo yo no lo gano porque mmm me permite mucha flexibilidad y ahora ver si me gusta luego el día siguiente veo y no me gusta lo puedo cambiar no hay problema ninguno yo también recomiendo mucho vectores osea hacer una capa de vectores en el clip studio que lo haces con este icono de aquí no se si me veis esto en la ventana de capas se ve? no, si ves esto que se esta resaltando nueva capa de vectores ahí no sale pero a mi si bueno pues el que esta al lado del papelito en blanco que sale con cuadradito con cubo esa es la de vectores yo hago todo que es linea por así decirlo lo hago en vectores siempre y y los colores claro es una capa rasterizada el color rasterizado pero eso yo uso mucho la pluma porque queda una linea no se me gusta mucho los lápices acaba quedando como difuminado como estilo lápiz y no queda tan limpio como esto que parece que estas dibujando con un calibrado y también que la la pluma deja pues la pluma si ahí me salta la pantalla la pluma deja pues el el efecto este de fino grueso 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 sabes? que detecta ahí la presión que le haces entonces esta muy bueno por eso y aparte como son luego lo puedes modificar todo eh con esta ultima herramienta aquí estoy debajo de la A a la izquierda de todo por si no lo veis no se si hay alguna forma de señalar mejor el el raton como esto no se pues con esta herramienta aquí esto que te sale aquí arriba ya eh donde están las opciones eh bueno esto es una maravilla con esto modificas todo entonces super recomendado eh yo que iba a hacer iba a hacer algo y ah lo de corregir alineamientos con lo que voy a hacer lo de dar las profundidades porque pues reducir no corregir el cancho de línea eso reducir por ejemplo aquí redujo este trozo que me quedo un poco gordo de lo de antes y este también y voy a reducir un poco para darle pues el efecto este de os digo de de profundidad las montañas estas tienen que estar bien finas para que se vea como efecto de que es lejos por dios que se puede tener tanto para hablar bueno un poco esto va a ser el estilo eh no se cuanto tiempo llevo grabando voy a cortar aquí porque es como un mini acercamiento a hacer un contenido un poco nuevo porque si que grabo speedpainting pero no mucho de digital hice un intento con el trabajo de de halloween y y nada gracias por ver este vídeo espero que os guste este contenido aunque sean más más mejores dicho porque ahora me estoy poniendo súper nerviosa para contar esto no sé por qué y nada nos vemos en el próximo vídeo ya os iré contando cómo va esto seguidme las redes porque si no lo cuento en youtube lo contaré en instagram en instagram voy contando un poco todo y eso nos vemos en el siguiente vídeo y tened buena semana y todas estas cosas y a ver cómo cómo se apaga esto porque es la primera vez que uso este programa de telegrabación posiblemente bueno adiós